Pueblo de Venezuela, les saluda Zapata666, hoy domingo, 3 de marzo del 2019, cuando son las 3 y 45 de la tarde, me encuentro acá, en la ciudad de Cúcuta, con un grupo de la resistencia, dispuestos a dar la vida por la nación. Presidente Juan Guaidó, Presidente Iván Duque, no somos mercenarios, somos un grupo de exfuncionarios dispuestos a dar la vida por la libertad de nuestra patria. De igual manera, hacemos un nuevo llamado a todos los venezolanos, dentro y fuera de la nación, a estar atentos. El día 4 de marzo del 2019, a las 11 de la mañana, la llegada de nuestro presidente interino, Juan Guaidó, activo para la calle, resistencia.